México, uno de los países en pleno desarrollo, se están construyendo infinidades de obras por todo el territorio nacional. Tal es el caso que hasta hacen falta soldadores para avanzar con las obras del gobierno federal. Para terminar, les voy a contar, hay una empresa que se dedica al acero, que es un orgullo, porque es de las mejores empresas de México y del mundo, y tienen trabajo en el Tren Maya, y tienen trabajo en la refinería, y tienen trabajo en el metro Toluca, Ciudad de México, y tienen trabajo en estas obras viales para llegar al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Y desde luego muchísima demanda en el extranjero. Es una gran empresa que está en Guadalajara, en Jalisco. Le tuve que hablar al dueño, porque lo conozco desde hace tiempo, desde que hicieron la Torre Mayor, hace cerca de 20 años. Y le hablé para decirle que ayudaran a enviar las estructuras para el libramiento. Y me dijo, sí, presidente. Nada más, te le pido que me ayude a hablarle a Rocío Anale, que es la encargada de la obra de Dos Bocas, para que nos presten los soldadores que tenemos allá, traerlos, porque no tenemos. Así vamos avanzando, y esto es muy importante, el país va caminando bien. El día de hoy, el presidente de México fue a supervisar la refinería Olmeca, y en especial, a contemplar la coquizadora que viene desde la India. Tal como lo dice el presidente, este equipo es para sacarle jugo al petróleo. Miren, esto, lo que implica para él, todos estos equipos. Estos vienen de la India. Estamos en una coquizadora, es para sacarle el último jugo al petróleo, y que se produzca diésel, gasolinas, que no se desperdicien nada. Esto también significa menos contaminación. Mejor vivir también. Miren, pasa el paisaje. Ya estamos antes de hacer el viento y el mar. A 33 meses del inicio de su construcción, la obra emblemática de la actual administración avanza en tiempo y forma. La obra progresa, a pesar de las críticas de expertos nacionales e internacionales, de las inclemencias del clima y de los contratiempos por una pandemia permanente. Al cierre del año 2021, la obra insignia de la actual administración federal presentaba un avance físico en construcción del 74%. La fecha prevista para la terminación de la construcción e inicio de pruebas está agendada para el mes de julio del año 2022. El gobierno de México, que comenzó la obra en junio del año 2019, ha asegurado que la nueva refinería contribuirá a alcanzar la autosuficiencia de combustibles. Igualmente, será una piedra angular en el rescate de la soberanía energética del país. La obra, encabezada por la Secretaría de Energía, Rocío Nale, con apoyo de ingenieros de Pemex y del Instituto Mexicano del Petróleo, comenzó a generar valor a los mexicanos desde el inicio, desde su construcción. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, la obra ha generado 130.922 empleos, los cuales han impactado en rubros de construcción, fabricación de equipos, desarrollo de ingeniería, servicios del proyecto, talleres de equipos y trabajos complementarios. Simultáneamente, ha contribuido en impulsar el contenido nacional. Según palabras de Rocío Nale, la obra se construye con equipos construidos en territorio nacional de casi el 70%. La obra contempla la construcción de 56 tanques de almacenamiento, 34 esferas y 17 plantas de proceso, incluyendo talleres, cuartos de control y edificios administrativos y de servicios. A través de las redes sociales, la ingeniera Rocío Nale ha estado informando que gigantes barcos están llegando al territorio nacional, en especial en el puerto Dos Bocas. De la India llegaron barcos con tambores de coque y ahora los especialistas mexicanos están colocando al revestimiento especial para programar la gran maniobra del montaje en la superestructura. La India llegaron a la superestructura. En el año 2021, la refinería Olmeca cerró con el 74% de avance físico de construcción, procura, armado e integración. Se espera que en julio de este año 2022, inicien las primeras pruebas de esta magna refinería que se construye en el sureste mexicano. Actualmente, continúan llegando cada semana equipos críticos procedentes del extranjero por vía terrestre, marítima y aérea. Uno de los pilares de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es la soberanía energética, especificada en el Plan de Negocios de Pemex 2019-2023. Además, está enfocado en recuperar la capacidad del Sistema Nacional de Refinación con la construcción de la refinería de Dos Bocas. La finalidad es aumentar de la refinación de productos petrolíferos con valor agregado para los mexicanos y dejar de importar gasolinas. La fecha prevista para la terminación de la construcción e inicio de pruebas, así como el arranque a los más de 90.000 equipos de la refinería, deberá iniciar en el mes de julio del año 2022. Las operaciones formales comenzarán en el primer trimestre del año 2023. De acuerdo con la Secretaría de Energía, el proyecto contempla una inversión total de 9.000 millones de dólares. Hasta el momento, se ha desembolsado alrededor del 70% del presupuesto. La ingeniera Rocío Nález García, responsable de la obra en Dos Bocas, Tabasco, destacó que la energía jugará un papel clave en México en este año 2022. Principalmente por el proyecto de la refinería Olmeca. Este año es de la energía en México. Los proyectos energéticos jugarán un papel clave en nuestro país. Además, confirmó que la obra de la refinería concluirá a mediados de este año e inmediatamente comenzarán en los siguientes meses los trabajos de prueba de los equipos. Es un proceso que toma bastante tiempo, debido a que se debe garantizar que todo funcione de manera correcta. Queremos terminar todo lo que es la obra civil el día 2 de julio del año 2022. Son más de 90.000 equipos. Entre válvulas, bombas y todo lo demás que integran a esta refinería, cada equipo se tiene que probar. Se llama pruebas de arranque, que yo las quiero hacer lo más rápido posible. En el término de procesos químicos, hay que darle tiempo, porque trabajan a temperaturas muy altas. Entonces, los materiales se van calentando poco a poco, para que no tengan un estrés mecánico. A partir de ahí, cada equipo se le va dando su tiempo. Pero ojalá que podamos hacer las pruebas en 5 o 6 meses para meter el primer barril de crudo. Fue lo que dijo la ingeniera Rocío Nale García. Además destacó que se buscó toda la proveeduría nacional en Nuevo León, en Durango, en Guadalajara, Veracruz y en el Estado de México, donde se está produciendo gran cantidad de equipos para tener 34 tanques de almacenamiento, 34 esferas, cemento, varilla y placa. Además, abundó que para dimensionar lo que está haciendo el gobierno federal, se han utilizado 1.093.000 metros cúbicos de concreto, 148.000 toneladas de estructura metálica, 13.270.000 metros lineales de tubería, 212.000 toneladas de acero de refuerzo y 16.349.000 metros de cable eléctrico mexicano. Rocío Nale, una mujer entregada de tiempo completo en el desarrollo de esta importante obra, supervisando al pie de la letra cada avance que presenta la refinería, una obra titánica que se construye en el sureste mexicano. Es la más esperada por los mexicanos, porque de acá depende que baje el costo de los combustibles que se utilizan en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!